G-M-T-M-E G-M-T-M-E Esto es un grupo sin par Nos conocen viejos y no grabamos con cinta Primera vez que quieres ser rapero de tinta Tenemos de todo y nunca buscamos la pinta Llegamos temprano, así nos la pelea el tic-tac La canción te gusta por como truenan los graves Camino duro para tener estilos suaves Mi cabeza no aguanta, otro más ya no le cabe ¿Quieres un buen viaje? Pues súbete a mi Crecí por inercia, esto tenía que pasarme El destino juega sucio y yo vine a ensuciarme Por tantos malos ratos que no quise superarme Que ahora estos pavos hacen fila para escucharme Vamos todo por el win, dale chin Ponle fin, Dominique, ponte el beat Vente vamos a fluir El sé que uno piensa, el freestyle Ahí va el moda, el saca ideas Let's go, el nature tiene flow Para el show está el bro Yo aquí yo sé que es show Aquí vamos tranquilón No dejes, deja el flow Deja que explote el canton Ahí viene la explosión Porque mi grupo fluyó Andando en mi camino si me fijo con quien voy Algunos conocidos se muy bien quien si quien no Subirse a la tarima no los hace ser el host Se espera un show de élite, mi crew está listo hoy Algunos se bajaron o van en el mismo avión Amigos tan cercanos hoy metidos en prisión Gente tan frágil que quebra cuando siente presión Algunos son huevones y lo llaman depresión No sé que te sorprende mis compas con BMS Ya crecieron los nenes, varios barrios yo CM Está en mi ADN, los vicios decían ven ven Yo siempre dije nene, yo solo compro verde Vaya, 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 donde vaya traigo un blon Calla, calla, calla porque estamos dando un show Vaya, 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 donde vaya traigo un blon Calla, calla, calla porque estamos dando un show Les tapa un ojo con Money Fury Fresco y sweet como un smoothie Por más fiel que le quieras hacer a tu chico Otro vato le está haciendo un show de las movies El último golpe de chispas y en King of Fighters sería Yuri Puro hip hop a presente clavando sin mencionar ese booty booty Los men in black, luciendo smoking con los bands Escucharás buenos sonidos como Eddie Harris con el jazz Me confundí de ritmos pero sonó bien ese track Tu men también se confundió pero se convirtió en trance Hay un colapso en mi mente Tiene que sacar ideas Como un barco con merca enfrentándose a la marea Un navegante sin curso yendo hacia la odisea Les ganamos como sea Nunca nadie trae correa Y me mandan al panteón Al mundo de roco Contemplando lo que yo noto No lo notas o me estoy volviendo loco Pirata con pirotecnia Mi mente exploto Es un impulso que yo provoco Checa pronto Algo en mi cerebro La piel se me quebró Y yo no lo entiendo No sé qué me va a pasar Puedo sacar hoja y lápiz de la nada Enamorado fácil Baltasar Hijos de puta No sé qué me va a pasar Puedo sacar hoja y lápiz de la nada Gracias por ver el video.